La Policía Nacional, a través de la Seccional de Investigación Criminal del Departamento de Policía del Magdalena Medio, mediante el desarrollo de diligencia de registro y allanamiento, logró la captura de un hombre según las autoridades conocido en el mundo criminal como alias El Armero, en el barrio La Torre del municipio de Puerto Boyacá. En el municipio de Puerto Boyacá cayó alias El Armero. Este sujeto se dedicaba a arreglar las partes de armas de fuego a integrantes del GSEO, los del puerto. La Policía Nacional, a través de nuestra Seccional de Investigación Criminal, mediante el desarrollo de diligencia de registro y allanamiento, logró la captura de un hombre conocido en el mundo criminal como alias El Armero, en el barrio La Torre del municipio de Puerto Boyacá, por el delito de tráfico, fabricación y porte ilegal de armas de fuego o municiones, partes o accesorios. Las autoridades de policía dieron a conocer varios elementos que le incautaron a alias Armero en el allanamiento. En esta actividad judicial se fueron incautados dos pistolas traumáticas calibre 9 milímetros, un cuerpo de arma de fuego tipo pistola, un cuerpo de arma de fuego tipo escopeta, un arma de fuego artesanal, una cacha de caucho negra para revólver, un proveedor para arma traumática, 12 rojos para fusil, una tapa de cubierta para fusil, una corredera para fusil, un resorte recuperador para fusil, 5 cartuchos de munición traumática, un cartucho de calibre 38 y una vainilla calibre 16. El capturado, quien presenta anotaciones judiciales por el delito de burto e imitación o simulación de alimentos, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, donde fue cobijado con medida de aseguramiento intramural. Fiscalía General de la Nación